Desde Suecia llega a México, un chasis que revolucionará el transporte urbano. En su Roadshow por Latinoamérica, conocerá nuestros caminos para adaptarse y evolucionar. Con diseño y tecnología de punta. Amplio. Seguro. Eficiente. E inclusivo. Convirtiéndose en el vehículo eléctrico para ciudades. Para urbes. Para México. Show Scania Vault. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy honrado de estar con ustedes. Con el futuro de México. Con el presente y con el futuro de México. Yo creo que eso me llena de orgullo. Es una gran responsabilidad. Entonces, voy a hacer mi mejor esfuerzo para pasarles el mensaje que tengo. Es un mensaje. Sí, vamos a hablar de la tecnología. Por supuesto, que hace Scania. Y que es un autobús eléctrico. Y cómo funciona. Pero también quiero contarles que sí se puede. Que realmente me da mucho gusto que ustedes están en las escuelas, que están en Mazare Motors, que están preparándose. Porque ese es el único camino. La herramienta que tenemos como sociedad para hacer de una sociedad más justa es la educación. Entonces, yo los invito a que le echen muchas ganas, se sigan preparando. Que no le quiten ningún esfuerzo. No quiten el dedo del renglón. Porque ese es el camino. No hay otra manera. Y México tiene muchas posibilidades, muchas oportunidades para todos los que así lo deseen. Aquí es un tema de que nos la creamos. Hoy por la mañana tuvimos nuestra convención anual. Estamos poniendo los objetivos para este año. ¿Cuántos camiones queremos vender? ¿Cuántos autobús queremos vender? ¿De qué manera los queremos vender? ¿Cómo vemos el país, la economía? Ahorita que está la inflación histórica de más del 7%. Se están subiendo los precios de todo. Pues tenemos que tener una estrategia y una serie de acciones muy claritas para que tengamos éxito. Pero sin duda lo más importante son las personas. Las tecnologías, ahorita estamos hablando de electrificación. Pero mañana va a ser, en 20 años van a ser otras cosas. Y lo que nunca va a cambiar es que las empresas estamos hechas de personas. Y las empresas necesitan personas preparadas, talentosas, responsables. Que tengan hambre siempre de triunfar y que se mantengan humildes en su interior. Que no nos gane la arrogancia, que siempre queramos trabajar en equipo, que queramos hacer las cosas distintas. Eso nunca va a cambiar. Ahorita vamos a hablar de electrificación, pero les aseguro que los que están en primaria, hola, los niños están en primaria. Cuando ustedes salgan a trabajar van a ver otras cosas. Pero lo único que no va a cambiar es que todo, todo tiene que ver con personas. Yo cuando salí de la universidad ni siquiera se hablaba de electrificación. Pero bueno, eso va cambiando, eso va cambiando. Leandro, platícanos un poquito de tu historia. Vamos a empezar por ahí. Como lo mencionaste, tenemos jovencitos que todavía están pensando en su escuela, en los amigos. Pero la vida va rapidísimo y en un 2x3 ya van a estar en alguna posición trabajando en su primer empleo. Y platícanos un poquito, déjanos un mensaje de la parte personal. Como bien lo mencionas, las empresas se conforman de personas. O sea, no, digo, podemos tener el mejor producto, la mejor ingeniería. Pero si la empresa no tiene un talento, no vamos a llevar, no va a poder trascender esa tecnología. Entonces, platícanos un poquito de la parte humana de Scania. Primero, ¿quién es Scania? ¿Quién es Alejandro Mondragón? Y cómo llegar a estos niveles que hay que estudiar, qué valores hay que tener, la preparación. ¿Sí, Alejandro? Sí, Antonio. Sí, independientemente de lo que quieran estudiar, yo creo que lo dijiste, Toño, gracias. Lo más importante son los valores. Son los valores que hay que tener. Ahorita, eso lo quiero comentar al final de este mensaje. Primero vamos a empezar con tu pregunta de qué es Scania. Bueno, Scania, un resumen. Scania es una empresa sueca. Tiene más de 130 años que se fundó en Suecia. Y de Suecia empezó a crecer y expandirse en todo el mundo. Somos más de 50 mil empleados. Yo soy uno de 43 directores generales o presidentes que tenemos. El mundo Scania lo divide en 43 zonas, regiones. México es una por su tamaño, por su importancia, por su potencial. México es un país y es una sola región. Hay otras regiones que conglomeran dos o tres países. Por eso estamos divididos en 43. Y en México tenemos más de 25 años. Llegamos en el 94. La empresa hace tractocamiones, autobuses y motores para plantas eléctricas, para mover barcos, para mover maquinaria agrícola y todos los servicios, toda la posventa, todo lo que es las refacciones, los talleres para reparar las unidades, para diagnosticar si está bien, si está mal. Entonces, es un grupo internacional. Yo entré en Scania, aquí me meto un poco a la parte personal. Yo soy un hombre de familia de escasos recursos, de esfuerzo. Esto demuestra que sí se puede. Mis papás son gente de mucho esfuerzo, de campo, de Michoacán. Yo estudié en México, todo hasta la universidad. Y lo que me enseñaron mis papás es valores. Valores fundamentalmente que es el trabajo, la integridad, la honestidad, el siempre estar con una actitud positiva, el siempre hacerse dueño de su vida. No estar echando la culpa porque me va mal, porque este agente externo, esta cosa de afuera vino y me molestó y por eso no estoy haciendo las cosas bien. No, no, uno es el dueño de su presente y de su futuro. Prepararse, estudiar, ser responsables. Nosotros tenemos, ustedes tienen que estar en la escuela, tienen esta oportunidad que no muchos tienen. Realmente, si voltean al mundo, inclusive a México, no todos tienen la oportunidad de ir a la escuela. Entonces, aprovechenla porque es una herramienta, como empecé diciendo, de equilibrio social. Es lo que realmente nos permite ascender en la escala social. Prepárense, un consejo, lean mucho, lean mucho, 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 mucho. Yo leo tres libros por mes. Empiecen con uno, empiecen con uno a cada seis meses. Háganse de estos hábitos buenos, rodeense de gente que siempre los está impulsando a llegar más adelante. Porque solo así, estudié, les doy un poquito del resumen. Primaria, secundaria en el Estado de México, en escuelas del gobierno. Después me entré a la prepa en la UNAM, en el CCH de Azcapotzalco. Yo nací en la Ciudad de México. De ahí me fui a la ingeniería. Estudié ingeniería en el Instituto Tecnológico de Tlanepantla, que está afiliado a la SEP. Ahí soy ingeniero industrial. Después me metí a estudiar idiomas. Ya grande, o sea, ya grande, porque no había tantos recursos en casa para estudiar inglés desde más chico. Si pueden estudiar inglés desde una edad más temprana, estudienlo. Domínenlo. Domínenlo. O sea, eso es algo fundamental. Y ya acabo de cumplir 40 años. Hablo cuatro idiomas. Me fui a Holanda. Estuve viviendo allá en Holanda. Portugués, español, inglés, holandés. Y después estudié una maestría en negocios en México, acá en Querétaro. Me vine a vivir a Querétaro en el 2006. Y estudié también posgrados ya en Asia, en Europa, en la Escuela de Negocios de Estocolmo. No, se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho. Es cuestión de que ustedes lo quieran y así lo vean. De otra manera, no se puede llegar a ser CEO o presidente de una organización internacional si no le echamos ganas a la preparación, a la lectura, a los idiomas, a experiencias internacionales. Si los invitan a salirse de México, váyanse. Tomen esa oportunidad. Prueben aires nuevos. Vean cómo es otra cultura. Les abre la mente. Entonces. Oye, Alejandro, mencionaste cosas muy básicas que realmente cualquiera, está al alcance de cualquiera. Tema de idioma. Ahorita incluso hay aplicaciones gratis. Hay varias ahí muy populares. Antes no había. Antes no había. Y ahorita ya hay aplicaciones gratis que puedes estudiar cualquier idioma. Y, oye, felicidades, cuatro idiomas, mis respetos y digo, la parte fundamental de cualquier director, jefe, es la comunicación. Entonces, como bien lo mencionaste, cómo poder liderar una empresa internacional, cómo te vas a comunicar con otros directores de otros países, con clientes, con proveedores. Entonces, ahí anoten, chavos, idioma. Este, bueno, ahí vieron holandés. Guau, padrísimo. El tema de los libros, tres libros por mes. Entonces, creo que es una, digamos, una fórmula. Anoten ahí, algunos, algún libro que nos recomiendes. Estaría padre, este, un libro que nos puedas recomendar para, para comprar en este mes y ponernos en acción. Hay muchos, hay muchos, este. Uno, uno, uno que te haya dejado alguna, así como que un mensaje fuerte. Puede ser técnico, de vida, de lo que sea. Sí, sí, sí. Si estoy pensando, ¿cuál sería el mejor que les quiero recomendar? Porque realmente hay bastantes que. Si quieres, al final, nos dices, este, cuál nos recomiendas. Sí. Y, y el tema de viajar, lo dijo bien. Hay que viajar, hay que, hay que ahorrar, chicos. Ahorren, este, ya se los dijo Alejandro, para que viajen. Digo, poco a poco, aquí en México hay muchos estados donde ya están ensamblando vehículos. Traten de viajar a Guanajuato, a Querétaro, aquí a Saltillo. Empiecen a, a conocer y luego, poco a poco, vayan visitando otros países. Por ejemplo, ahorita, todo el área de Estados Unidos, pues, con las marcas como Lucid, Rivian, pues, ya están ahorita mostrando los vehículos eléctricos. Entonces, tercer tip de Alejandro, viajen. Lean y aprendan por lo menos unos dos o tres o cuatro como Alejandro idiomas. Y van a ver que, pues, van a verse diferente al, al resto de los ingenieros que, que hay aquí en México. Excelente, Alejandro. ¿Algo más que nos puedas dejar como, como tip profesional de crecimiento? Sí, para mí lo más importante es, como ya lo decía, los valores personales, ¿no? Eh, yo lo comento en mis reuniones con, con los talleres, con las refaccionarias, con lo que tenemos en Scania. Y como somos una empresa de mucha tecnología y hay mucha cuestión de herramientas, armar motores, capas, competencias técnicas, yo siempre lo que digo es, eh, sin menospreciar la parte técnica, eh, pero realmente es una realidad. Es mucho más fácil, grábense esto, eh, es mucho más fácil armar motores, sean a diésel, sean a eléctricos, que armar equipos, equipos de personas que funcionen. Eh, eso tienen que llevárselo siempre. Un motor no se va a quejar, no va a hablar, no tiene, este, no pide vacaciones, ¿no? Pues, y realmente cuando tienes que armar equipos de trabajo, ahí es en donde las escuelas, este, creo que les hace falta, nos hace falta recibir más educación de liderazgo, nos hace falta recibir más educación de cómo armar grupos de trabajo, cómo trabajar entre personas, cómo ser empáticos, cómo, esta palabra de empatía me gusta mucho, que es ponerse en los zapatos de alguien más, de entender de que somos padres de familia, somos hijos, somos, antes de ser el empleado, el funcionario, el, el técnico, el ingeniero, el mecánico, hay una familia por detrás, hay, tenemos situaciones en la casa, de que, eh, hay problemas, todo mundo tenemos problemas familiares, todo mundo tiene circunstancias difíciles, más ahora en esta situación de la pandemia, y de repente se nos olvida y ahí llegamos y queremos tratar a todo como si fuera un fierro, un motor, no. Chicos, prepárense, eh, estudien, hay cursos hoy con el internet, hay libros de cómo realmente entendernos como personas, cómo funciona la mente humana, cuáles son los intereses que hay, este, las personas, cómo se mueve, la, cómo, cómo tomamos decisiones, eh, les comparto uno de mis, yo tengo tres hijos, uno de mis hijos tiene autismo, eh, dentro de todos los libros que yo estoy leyendo, es, eh, hay uno que se llama, está en inglés, se llama differently wired, que es como que está ensamblado el cerebro de una manera diferente, porque ese es el autismo, eh, nuestros cerebros, todos los que estamos acá, somos neurotípicos, tenemos una serie de sinapsis, de neuronas que están conectadas y van procesando información de una manera normal, los cerebros de las personas autistas tienen un ruteo diferente, entonces, esa parte creo que hace falta en las escuelas, que nos preparemos, si no está en la escuela, ya lo dice, ustedes que están estudiando electrificación, conocen a un señor que se llama Elon Musk, ¿no? O Elon Musk, como se pronunciaría en, en español, eh, en inglés le dicen Elon, se pronuncia Elon, eh, con el tema de electrificación y Tesla, eres el, el dueño de Tesla, y de SpaceX, y de, de Boring Company, y hay muchas empresas que él tiene, él, él dice que prácticamente hoy todo el conocimiento está en la nube, eh, lo que quieran aprender, él tiene una empresa, no solamente de autos eléctricos, SpaceX, es una empresa de, de cohetes reutilizables, él fue el primero que diseñó un cohete que va al espacio exterior suborbital y regresa, falló, eh, muchas veces, gastó muchos millones de dólares, pero lo logró, logró hacer que un cohete que antes, una vez que salía de la atmósfera terrestre, se incendiaba y ya no regresaba, ya no se podía reutilizar, hoy no, hoy salen y regresan como si fuera, como si fuera un avión, ¿no? Este, él dice, todo el conocimiento está al alcance de las manos, es para el que lo quiera recoger, entonces, no hay que ser perezosos, eh, hay que estar preparándose, estudiar, leer, si no les gusta leer y quieren salir adelante, pues yo lo veo difícil, este, yo lo veo difícil, la verdad, al menos en el mundo empresarial, ejecutivo, en las empresas, esa es la fórmula, eh, no, no dudo que acá pueda haber un súper, este, rockstar, una, una estrella musical, un deportista destacadísimo, este, y esos son otros talentos, ¿no? Pero para, para destacar en, en las empresas es el tema de principios, valores, ética, preparación, lectura, información, consumir información de calidad. Excelente, Alejandro, ¿alguna pregunta? Una para pasar al siguiente tema, jóvenes, ya saben, le dan ahí clic a la manita, y les damos acceso al micrófono. Manitas, manitas. A ver. No sean penosos, a ver. A ver, tenemos ahí la manita de la ingeniera Patti Zamora. Ay, ahí está. Ya se escucha. Sí. Muchas, muchas mujeres, excelente. Y los hombres, levanten también la mano. Ingeniera, la escuchamos. Para felicitarlo, pues, por, por la parte personal o el crecimiento personal que ha tenido, y sobre todo con su familia. De hecho, por aquí tenía a mi hija, y le digo, escucha, le digo, porque a veces, a veces a uno como papá, o siempre a uno se la pasa trabajando, y descuida, de cierta manera, la parte de los hijos. Entonces, ahorita estamos como que retomando ciertas actividades, tanto religiosas, este, en lo personal, nosotros como familia, este, le digo a mi hija, le digo, escúchale, digo, hay que leer. No todo es nada más, este, jugar y jugar todo el tiempo. O sea, hay que prepararlos. De esta manera, por ejemplo, usted, como, como algún consejo que tenga con sus hijos que nos pueda apoyar, ¿verdad? A los que tenemos niños pequeños, este, cómo, cómo llevar esas, o preparar a los niños ciertas actividades, este, no sé, algún tipo de consejo que pueda tener. Ah, es que dice que no puede hablar, no puede, el micrófono. Permíteme, Alejandro, ahí va, solitar. Ahí está, listo. Ahora sí. Pati, pues, muchísimas gracias por tus palabras, también a Silvia, saludos a Tampico, saludos a todos por allá, espero que estén todos muy bien. Pues sí, yo creo que cuando uno se convierte en papá, ¿no? Este, se vienen todas las realidades y todas las responsabilidades. Entonces, son nuestro principal proyecto. Todo lo que, todo lo bueno que hay en la vida queremos para nuestros hijos, ¿eh? Y no queremos que pasen por lo mismo que nosotros pasamos y que se les haga el camino más fácil. Pero todos los chiquitos que me están escuchando, a todas las chiquitas que me están escuchando, háganle caso a sus papás, ya pasamos por eso, lean, prepárense, vayan a la escuela, aliméntense bien, duerman bien, dejen el celular, no gasten mucho tiempo ahí porque, y si lo gastan en el celular, pues que sea para cosas productivas. El celular es una herramienta muy importante. Hay un dato, hay un dato que yo creo que poca gente sabe, pero cada celular que ustedes traen ahorita en la mano, tiene más de 100 veces la capacidad de procesar datos que la tecnología que había en los 60's cuando se lanzó Apolo 11, el cohete que llegó a Neil Armstrong a la luna. Imagínense la cantidad de información y de tecnología que tienen ustedes para que no nomás la gasten ahí jugando, inviertan bien su tiempo, ocupen bien la tecnología que es para eso, este, Pati, y bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que es esto, es formar hábitos. No decaigas, sigue, sigue insistiendo con tus niños, es nuestra función. Lo hacemos con mucho amor como padres, yo te entiendo. Queremos lo mejor para nuestros hijos y es una labor de todos los días. A mí me han enseñado ellos que no importa lo que pase, siempre tienes energía, siempre uno saca fuerzas después de la jornada laboral, estar siempre con ellos, sigue así, me da mucho gusto que seas una mamá ejemplo, que seas una mamá ejemplo y que seguramente estás contribuyendo mucho más que muchas personas de hacer de este país un mejor país, porque aquí se puede, tenemos el talento y tenemos los recursos para llegar a donde queramos llegar. Gracias Alejandro, gracias los que participaron. Vamos a seguir allá la parte interesante que, pues todos los ingenieros vienen a eso, a conocer el autobús. Ya conocimos a quien está detrás de la administración de la empresa. Alejandro ya nos dio muchos, muchos tips. Anótenlos y sigan anotando sus preguntas para ahorita seguir con las preguntas y respuestas. Ya había varios que están levantando la mano, ahorita les doy el acceso. Y bueno, comenzamos con el tema importante del día de hoy. Ay, permítame. ¿Por qué el planeta no tiene plan B, Alejandro? ¿Cuál es la estrategia, cuál es la estrategia de Scania? Platícanos cuál es el plan, el plan A de Scania y de Alejandro. Sí, el plan A de Scania es transformar la industria del transporte. Por eso yo me levanto todos los días muy emocionado a trabajar en Scania, porque para mí no es un trabajo, realmente es una misión de vida. Yo participo en una organización que tiene una meta muy clarita, que es vamos a descarbonizar el transporte. ¿Qué quiere decir esto? Evitar emisiones contaminantes, porque ya vemos los estragos, las consecuencias de tener tecnologías obsoletas. México, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero hay más de un millón de vehículos pesados circulando en el país con una edad promedio de más de 18 años. O sea, es una flota circulante muy vieja. Los camiones, los autobuses que vemos en las carreteras de todo México, desde Tijuana hasta Cancún, en promedio tienen 18 años de vida. Imagínense lo que es un motor después de 18 años. Promedio, ¿eh? Eso quiere decir que hay unos de 30, hay unos de 20. Porque anualmente, nosotros, por ejemplo, participamos en un mercado que es el de pesados pesados, que se venden 25 mil, 30 mil anuales. Entonces, la renovación del parque es muy lenta. O sea, siguen habiendo muchos camiones viejos. Entonces, no hay un plan B. Estábamos hablando de Elon Musk. Su plan B es que nos vayamos a Marte, ¿no? Con esta empresa de SpaceX, que colonicemos otros planetas. Pues sí, pero eso va a tomar mucho tiempo. Es muy caro y yo le reconozco su misión, su empuje. Pero, pues, hay que cuidar el planeta, el único que tenemos, que es este, ¿no? Entonces, no hay un plan B. El plan A es descarbonizar la industria del transporte. Hacerla más sustentable. Y para eso, gracias por cambiarle al slide. Fíjense que Scania no solamente lo dice de dientes para afuera. Realmente tenemos compromisos firmados, firmados, firmados con empresas internacionales. Hay algo que se llama Science Based Targets, o objetivos basados en ciencia, en los cuales nos comprometemos con números duros, como los que ven en la pantalla, a reducir la emisión de CO2. Ustedes están en la escuela, todo el mundo sabe qué es el CO2, el bióxido de carbono. Y luego ven ahí una E y una Q equivalente. Porque los camiones, los motores a diésel, no solamente generan bióxido de carbono. Generan otros contaminantes, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos. Entonces, el objetivo que tiene Scania, que estamos comprometidos inclusive jurídicamente, legalmente, es reducir de aquí al 2025, que está a la vuelta de la esquina, ya estamos en febrero del 22, es decir, nos quedan menos de tres años, en 20% las emisiones de nuestros vehículos, tomando como base el 2015. Es decir, si yo tomo una fotografía del 2015, todos los camiones que hay en Scania en el mundo, que de acuerdo a nuestros cálculos, la flota de Scanias que están en todo el mundo, contribuyen al 1% de las emisiones de CO2 del planeta. O sea, yo estoy en una compañía que contribuye con 1% de las emisiones contaminantes de todo el mundo. No se siente muy bien eso, ¿no? Cuando lo decimos así. Entonces, tenemos el compromiso de reducir esas contaminantes. Y para eso hay distintas maneras. Ustedes ven ahí una gráfica que tiene distintos bloques y dice que la parte de electrificación, vehículos eléctricos, lo leen ahí, es un tercio. Esa barrita es un tercio para lograr esta reducción del 20% de CO2 equivalente. Si tomo el 2015 como base y el 2025, la electrificación nos va a ayudar para reducir en un tercio la emisión de CO2. Y después hay que hacer entrenamiento de los conductores, ahí dice Driver Coaching, nos va a ayudar también el nuevo tren motriz Scania Super, que es una refinación del motor de combustión interna de diésel que hoy tenemos. Se hizo una reingeniería de los elementos de la cámara de combustión, de materiales, para hacerlo 8% más eficiente. Eso nos va a contribuir en otro tercio en la reducción de emisiones contaminantes. Y energías alternativas. Scania también tiene motores a gas natural, gas natural comprimido, gas natural licuado. Entonces, esta es la manera de cómo vamos a reducir ese 20% y electrificación es un tercio de esa parte. Si tienen dudas, vayan apuntándolas. Y bueno, pasamos al tema importante del día de hoy. El autobús eléctrico, Alejandro. ¿Ya está circulando en México? Sí, gracias, Antonio. Trajimos un vehículo integral desde Suecia, tal cual circulan en Suecia, que es hacer pruebas en la Ciudad de México. Ya se fue. Se fue a otros países de Latinoamérica. México fue el primero del continente en recibirlo. Lo trajimos varias semanas haciendo pruebas, recabando datos. Hoy saben que todos los autobuses traen un montón de computadoras. Y estaba recabando datos de temperatura, presión, velocidades. Toda esa información ya la tenemos guardada. Porque vamos a hacer el lanzamiento oficial ya del producto con carrocería mexicana. Déjenme explicarles a qué me refiero con carrocería. Bueno, el autobús básicamente son dos cosas. Uno es el chasis o la plataforma, donde está la estructura metálica que soporta la carrocería, que es lo que va arriba. Ese es el chasis. Eso es lo que hace Scania. Eso va a venir de Europa. Aprovechamos que México tiene un tratado de libre comercio y toda esa tecnología europea. Ahí vienen los paquetes de baterías. Bueno, y una vez explicamos acá. Está fácil el slide, miren. Tiene cuatro paquetes de baterías ubicados en el antiguo compartimiento del motor. Puede venir con cuatro o con seis baterías. También pueden ir montadas en el techo. Eso nos va a dar autonomía. En electrificación es muy importante la palabra autonomía. ¿Cuántos kilómetros puede circular mi unidad antes de que se tenga que recargar? Entonces, todos los fabricantes estamos buscando que esa autonomía sea la más grande. Nosotros creemos que con 300 kilómetros de autonomía es suficiente para aplicaciones urbanas. Es decir, que lo cargues, que tengas cargadores de alta capacidad, de alta potencia, de carga rápida, para que lo cargues en 40 minutos, 45 minutos, y después tengas otros 300 kilómetros de autonomía. Salga el autobús y empiece a trabajar, ¿no? Pero eso que están viendo ahí ya es el chasis eléctrico. El chasis diésel, sí varía. Por supuesto, no tenemos las baterías. Tenemos un motor a diésel. Acá es todo un sistema eléctrico nuevo. Es un motor eléctrico. Tenemos que incrementar la capacidad de carga de los ejes. Ustedes ven ahí que vamos a tener una nueva suspensión delantera con mayor capacidad en el eje independiente y rígido. ¿Qué más? Ventiladores de enfriamiento. Las baterías generan mucho calor. Ya lo vemos en los celulares, ¿no? Cuando lo estábamos ocupando mucho, como se calienta la mano. Entonces, hay que estarlo se enfrente. Ahora imagínense un paquete de cuatro o seis baterías industriales vehiculares pesadas. Genera mucho, mucho calor. Y tenemos una nueva arquitectura de suministro de energía. ¿Qué quiere decir esto? Son autobuses inteligentes. Están conectados totalmente los módulos de frenado, de velocidad, de potencia para hacer cálculos y administrar la energía de una manera mucho más eficiente. Esto es un chasis. Entonces, esto es lo que hace Scania. Scania viene de Europa. Y si me ayudan regresando al slide anterior, esto de acá arriba es lo que se ve, que es la carrocería. Ahí dice, si se fijan en el frente, dice Bécar. Este es un socio comercial que está en México, que está en el estado de Jalisco. Y nuestra estrategia es que vamos a traer el chasis de Europa, la plataforma que ya les expliqué. Y esto, que es la carrocería, que es lo que ustedes ven en las calles, donde viene el parabrisas, las ventanas laterales, los asientos, el aire acondicionado, eso se hace en México, específicamente en el estado de Jalisco, con esta empresa de los hermanos Becerra. Empezamos con ellos, pero bueno, después estamos trabajando para desarrollarlo con más carroceros mexicanos. Eso se va a hacer orgullosamente en México. ¿Sale? ¿Algunas dudas aquí? De la carrocería y la plataforma. Me fui muy rápido, pero quería explicarles el concepto general. A ver, ahí veo algunas manitas. Vamos a ver, licenciada Londra, solicitar para reactivar audio. Listo. Pedro Castillo, solicitar para reactivar audio. Ya pueden hablar. Listo, Londra, te escuchamos. Bueno, mi pregunta era, con base al tema anterior más personal de Alejandro. Bueno, comentó que tienes 40 años. ¿Te imaginaste a los 20 años, o bueno, más bien soñaste con estar en una posición como la de ahorita de CEO? A los 20. ¿Qué estaba haciendo yo a los 20? Gracias. Gracias, Alondra. A los 20 estaba ya en la universidad. La verdad que, a ver, no específicamente la posición, pero sabes que, Alondra, sí me di cuenta que sí podía llegar. ¿Y cómo me di cuenta? Porque hay mucha gente que no se la cree. Y ves que no confía en sí misma y cuando uno tiene confianza en sí mismo y ve uno sus capacidades, uno se tiene que convencer y empezar a trabajar y decir, ¿sabes qué? Sí puedo lograrlo, sí puedo hacer eso. Y de ahí empieza un plan. Esa es mi otra reflexión. No solamente basta con soñarlo, tienes que tener un plan específico. Yo no planeaba, por ejemplo, irme a Holanda, ¿no? O sea, yo recibí una invitación de para irme a Holanda en el 2014. Acabo de regresar, tengo un año y medio que regresé. Jamás en mi vida había planeado irme a Holanda y dos de mis tres hijos nacieron allá. Eso no lo había planeado. Pero lo que se había planeado es que sí quería salir del país, ¿no? A una edad me fui de 31 años para tener otra experiencia internacional, conocer otra cultura, conocer otra gente. Ustedes escojan el país. Yo sí les recomiendo mucho. Primero si están en México, yo sé que aquí hay un foro de distintas edades. Hay niños, hay jóvenes. Sálganse de sus áreas de confort. Si cambiar de ciudad también sirve. Yo me moví de la Ciudad de México a Querétaro primero. Ya después me fui del país. Pero es muy importante eso, Holanda. Pero sí, no lo vi como tal. Así voy a ser el CEO de Scania, ¿no? O sea, no fui tan específico. Pero yo creía que sí tenía oportunidades de llegar a donde yo quisiera. Porque yo creía en mí desde muy joven. Y me preparé. Eso es lo más importante. Gracias, Alejandro. Tenemos una pregunta. Ahora sí, Ingeniero de Monte, puede realizar la pregunta técnica. ¿Nos escucha? Sí, los escucho. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Adelante. Adelante. No, se cortó. Ingeniero, te escuchamos, De Monte. Hola, buenas tardes. Se te corta, De Monte. A ver, vamos a seguir con Pedro Castillo. No se logra escuchar, Pedro. Quítate los audífonos. No se escuchan. No, ya tienes el micrófono. No, ok. A ver, Alejandro Zamora. Rodrigo Pascual. Ahí les mandé ya la solicitud para que activen sus micrófonos. Solo denle clic en la pantallita. ¿Me escucho? Hola. Sí, escucho. Ah, Rodrigo, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas noches. Primero que nada, muchas felicidades porque el camión está bruto. Está muy padre, la verdad. Cómo está el chasis y todo por fuera. Muy bonito, la verdad. Bueno, mi pregunta más que nada era si el camión iba, o sea, o así como está de bonito, va a estar de caro, o sea, va a ser para toda la gente en general, o va a ser de que un costo elevado, o un costo para la gente de escasos recursos, de escasos recursos que se mueven mucho en camión. La pregunta pudiera ser, Rodrigo, es ¿qué clientes pueden comprar actualmente este tipo de camiones? Porque me imagino, Alejandro, el camión eléctrico contra el diésel, pues hay una diferencia de dos a tres, ¿no? Como los vehículos eléctricos actuales. Sí, 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 es muy buena la pregunta porque entramos en temas financieros también y en temas de tecnología, Rodrigo. Bueno, mira, la idea es de que sea asequible que todas las ciudades lo puedan comprar, que todos los operadores lo puedan comprar, pero como bien dice Antonio, la regla general es de que las tecnologías eléctricas son de tres a cuatro veces más caras que las tecnologías a diésel o mecánica tradicional. Entonces, lo que se está haciendo en toda la industria, porque no solamente los autos y los autobús se están electrificando, las máquinas de minería se están volviendo también eléctricas e igual son tres o cuatro veces más caras que las máquinas a diésel. Entonces, lo que se tiene que hacer es que tiene que venir con un paquete de financiamiento. Entonces, para que los empresarios, los gobiernos no se descapitalicen, es decir, no gasten todo su dinero en un vehículo que cuesta tres, cuatro veces más caro, viene un paquete de financiamiento en el cual se paga por kilowatt consumido al mes. Entonces, tú no tienes que desembolsar todo el valor de la unidad. Se entrega el autobús con todo el mantenimiento incluido y el gobierno y los empresarios van a poder pagar por kilowatt consumido al mes. Entonces, de esa manera se facilita la adquisición. No tienes que tener tres o cuatro veces más dinero en el banco para comprar un autobús. De estos van a venir con paquetes financieros de electrificación. Esa es una. Y dos, para bajarle el precio y atenderlo a la realidad mexicana, porque si es cierto, o sea, el autobús que trajimos, que estuvo circundado en Ciudad de México, trae una carrocería europea. Es mucha más cara esa carrocería europea. Por eso decidimos que como estrategia, y esas son las decisiones que tiene que tomar uno como empresario, decidimos desarrollar la carrocería con esta empresa de Guadalajara. Eso nos baja mucho el costo, mucho, mucho el costo. Y aparte que nos hace, nos da la flexibilidad de hacer la carrocería de acuerdo a las necesidades de México. De acuerdo a nuestra complexión, de acuerdo a nuestros hábitos de transporte, de acuerdo a cómo consumimos el transporte en México. Por eso nos fuimos con esta carrocería mexicana, para bajar el costo y para hacerlo más de acorde a las necesidades del mexicano. Y con el paquete financiero, con eso yo creo que se resuelve. Esa es la estrategia. Sí, qué buena pregunta, Rodrigo. Muy bien. Porque me imagino es lo mismo que ahorita lo que está sucediendo con los carros eléctricos. Un carro, digo, la primera, el primer modelo más económico, pues es el Leaf de la Nissan, 700 mil pesos hacia arriba. Poco a poco ahorita ya salió la empresa esta de Carlos Slim con Jack, ya marca que es China, pero ya la tienen aquí. Ya son vehículos más accesibles de 400 mil, 500 mil pesos. Pero eso, ese, digamos, transición, digamos, ese cambio, pues, digo, va a suceder igual en este tipo de autobuses. Tenemos ahí dos participantes. El Kim, iPhone de El Kim. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, El Kim. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Habla El Kim Martínez de Bogotá, Colombia. Acá nos presentaron hace ocho días el bus y, pues, aún no se ha presentado totalmente, pero ya que tengo la oportunidad de hablar con el ingeniero, me gustaría saber si el pantógrafo también está habituado para nuestro mercado, ya que lo vi que lo tiene el modelo europeo. Y otra, las estaciones de carga a nivel de Latinoamérica, ¿van a estar reguladas o vamos a estar como en el mercado europeo, que, pues, obviamente tenemos la carga rápida y la carga de pantógrafo? Muchas gracias. Sí, gracias. Saludos hasta Colombia. Sí, ese autobús estuvo acá en México, después se fue a Colombia. Básicamente, mira, lo del pantógrafo es una tecnología que tenemos, fue desarrollada en Scan y otros fabricantes también la tienen. Sin embargo, para la aplicación de Latinoamérica, el pantógrafo representa un costo casi privativo para las infraestructuras de las ciudades. Entonces, aparte que tienes que tener el costo del pantógrafo, el pantógrafo para ver, para hacerlo un poquito más didáctico para todos, está el techo del autobús, bueno, acá tengo una foto, y como los trolebuses salen unas antenitas, cuando llegas a una parada, eso se le llama pantógrafo, salen unas antenitas, unos brazos, y se conecta a la toma de corriente que está arriba. Hace este movimiento, sale del techo, se conecta, se llama pantógrafo, pero eso es extremadamente caro. Para México, yo creo que para Colombia también va a ser algo privativo, y por eso es de que nosotros en México estamos yéndonos hacia la opción de cargadores rápidos de los normales de piso. Y respecto a las regulaciones, realmente como todo esto es nuevo, en Europa pues ya llevan muchos años, por ejemplo, el Euro 6 en Europa tiene más de un lustro, nosotros, de motores a diésel, es el Euro 6 en México, no es en Colombia, pero en México va a entrar hasta el 2025. Entonces, siempre vamos adelante los fabricantes de los gobiernos en Latinoamérica en cuanto a regulaciones. Entonces nos toca, que también puede ser una ventaja, nosotros en México tenemos, Scania de México es parte de una asociación que se llama ANPAC, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, en el cual trabajamos con las entidades de gobierno mexicanas para ir poniendo las regulaciones y las normas de acuerdo a la tecnología, porque el gobierno siempre va por detrás de la tecnología. Nosotros les tenemos que ayudar en la regulación, cosa que es buena, porque bueno, ya les decimos, somos los expertos, y por supuesto que estamos tratando de homologar el cargador rápido como el estándar, para que las cargas entre una y otra, dependiendo, pero que se lleven por ahí de 30 minutos, 15 minutos, hay cargadores que lo hacen hasta en 10 minutos, las cargas rápidas. Entonces, es así. Muy buena, Elkin, muy buena pregunta, saludos hasta Colombia. Alejandro Zamora, ya tienes tu micrófono abierto. Ah, ya lo acabas de cerrar, a ver, otra vez, ahí te va. Listo, ya puedes hablar, Alejandro. Ah, lo estás apagando. Ahí te va. Bueno, ahorita es que se active. Y Alejandro, pasamos a la parte de la carga, de la carga que ahorita lo mencionaste, soluciones de carga, porque podemos tener, digamos, muy buena autonomía, pero este tipo de autobuses, pues andan relativamente todo el día, ¿no? 24-7, en las noches viajan, andan con la gente viajando de Nuevo León a Tamaulipas. Entonces, ¿cuál es la estrategia en infraestructura? Creo que es el talón de Aquiles. Aparte de las baterías, el tema de la infraestructura, y más aquí en México, porque Estados Unidos ya está lleno de cargadores, pero platícanos de la infraestructura de los autobuses, porque me imagino que es diferente a la infraestructura de un auto eléctrico. Sí, totalmente. Y creo que se está viendo el slide, ¿no? Donde vemos soluciones de carga. Creo que es el tema también. Bueno, ahí aprovecho. Antes de pasar al slide, quiero que piensen en lo siguiente. La electrificación se complica más a mayor tamaño y a mayor distancia. ¿Qué quiero decir esto? Es mucho más difícil electrificar una cosa grande, pesada, que va a recorrer más distancia que lo opuesto. El tamaño, el peso y la distancia recorrida son directamente proporcionales a la facilidad de electrificar o no. Es por eso que los aviones van a tardar más en electrificarse, porque son aparatos muy pesados que recorren mucha distancia. Entonces, el tamaño de baterías, la tecnología, el enfriamiento es un reto mayor. Scania está en la parte de vehículos pesados, pesados, pesados. Mientras más chiquito el camión, el autobús, y recorra menos, es más fácil de electrificar. Los autos son más fáciles de electrificar porque pesan mucho menos. Hoy un motor a dice el pesa lo mismo que un auto, ¿no? O sea, solo el motor, solo el motor. Entonces, el auto como pesa menos, es más fácil de electrificar. Si bien puede recorrer distancias grandes, el peso juega una parte muy importante. Entonces, una vez dicho esto, por eso Scania, la estrategia que tenemos es electrificar primero lo más pequeño de nuestro portafolio y lo que menos distancia recorre. Entonces, tanto en autobuses de pasajeros como en camiones de transporte de mercancías, empezamos con los productos de ciudad. ¿A qué se refiere esto? En la Ciudad de México, todo lo que tiene que ver con el transporte urbano de personas, en la Ciudad de Monterrey también, los corredores en las avenidas principales, en donde tenemos una ruta fija, en donde el autobús no sale de esas avenidas grandes, y entonces ahí la infraestructura se vuelve un reto más manejable. Y aquí aprovecho y explico un poquito el slide que tienen ustedes ahí. Ustedes ven ahí que hay tres maneras de cargar las baterías. Hay carga de oportunidad en el taller, carga de oportunidad en el taller, pero de manera nocturna, de forma nocturna, o en ruta y totalmente en la noche. Eso te va a dar distintos escenarios. En la gráfica de la derecha ustedes ven la capacidad de pasajeros, de 50 hasta 100 pasajeros, y la autonomía, lo que yo les decía, cuántos kilómetros puede recorrer el autobús antes de que se tenga que volver a cargar, de 10 a 400 kilómetros. Y después tiene una gráfica de correlación que va inclinada, que dice flexibilidad, y tienen los tres métodos de carga que les explicaba. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, la carga nocturna sí te da más autonomía. Puedes llegar a 400 kilómetros porque está toda la noche cargándose. Le pones más baterías y que se quede el autobús mientras están durmiendo, que no hay mucho pasaje. Se queda cargando y al otro día sale y empieza a operar. Pero esto te quita flexibilidad porque sin duda lo vas a tener que volver a parar para operar. Depende cuántos pasajeros le vas a poner. Si le pones 100 pasajeros en una ruta complicada que tenga subidas y bajadas, pues el consumo de energía va a ser mayor. Entonces, cada ciudad tiene que tener su estrategia de carga. Lo que nosotros recomendamos es que sea una carga rápida durante el día, durante la operación. Que pueda el autobús pararse y en menos de 20 minutos hacer una carga rápida para volver y circular. Y es por eso que estamos invirtiendo mucho. No sé si han leído las noticias últimamente de Scania, pero tenemos una asociación con una empresa sueca que se llama Nordvolt, que estamos invirtiendo muchos millones de euros para desarrollar baterías todavía con mayor capacidad. Y entonces la infraestructura de carga se vuelve menos importante. Siempre va a ser importante, pero si la batería, así como los celulares. Antes los celulares los teníamos que estar cargando cada tres horas, ¿no? Y es importante tener donde conectar el celular. Las baterías han ido evolucionando y van a seguir evolucionando más, como en los iPhones o como en los celulares o en los teléfonos inteligentes, que hoy las últimas generaciones ya los puedes traer 12, 13 horas y en 15 minutos con los nuevos USBs se cargan rápidamente. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Todos vamos a ese sentido, a mejorar la tecnología. Tenemos una pregunta de Luis Manjares. Sí. A ver, activa tu audio. Ok. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, no sé si han optado la idea de utilizar paneles solares en lo que es igual su sistema de carga, ya que como es un medio de transporte que, pues, digamos, está en constante movimiento, no sé si hayan tomado la opción de, o sea, la idea de... Bueno, es que la imagen anterior me apareció, no sé si es este... el techo, bueno, sí, no sé si es este... un panel solar, exacto, ahí, o sea, nada más este, la ventila. No sé si también tengan lo que es este... a futuro alguna implementación de algún panel solar o el autobús cuente con frenado regenerativo. Muy bien, muy bien. Estás muy técnico, Luis, ¿eh? Estás muy técnico. Muy bien, te felicito. Te felicito. Frenado regenerativo, ¿eh? Se saben que ese sistema de freno salió en la Fórmula 1, ¿eh? Cuando se va... cuando se va frenando las llantas va generando energía obviamente por el frenado y se acumula, ¿no? Y se almacena. Contestando tu primera pregunta de los paneles solares, lo que nos dicen los estudios es que es marginal, o sea, es muy poquita la energía que puedes almacenar en México más, porque nosotros estamos acostumbrados que en México tenemos sol todos los días, ¿no? Pero acuérdense que el mundo no es tan así, ¿no? Yo que viví en Holanda de los 365 días del año, 220, no hay sol, ¿no? Entonces, se tienen que desarrollar tecnologías que nos sirvan para todos los países y sea escalable. Pero sí, los paneles solares los vemos más nosotros en las operaciones de taller y en los cargadores, que sí se puede almacenar energía para las operaciones de los talleres de reparación y para los mismos cargadores que sea una energía adicional. Porque volvemos al costo. Acuérdense que toda la tecnología tiene que tener una justificación económica. Voy a poner un ejemplo exagerando las cosas para que se me entienda bien. Sería mucho más, desde el punto de vista técnico, sería mucho más padre, más eficiente tener todos los conductores, todos los cables de los autobuses de oro. Porque el oro es el material más dúctil. El oro es el que ofrece menos resistencia a los electrones. Pero no va a ser económicamente viable. Nadie te va a comprar un autobús que traiga cables de oro. Va a salir 100 veces más caro. Aunque la electricidad fluya lo más bonito y lo más padre, se vuelve inviable económicamente. Entonces, el tema de los paneles solares pasa por ahí. Es un costo adicional, es un peso adicional que tienes que poner en el autobús que te va a ir consumiendo kilowatts. Entonces, todos los estudios nos dicen que un panel solar sobre el techo del autobús realmente va en contra de estas dos raciocinios. Económico y el tema del peso. Entonces, en el autobús no. Eso, lo que ves ahí es algo de estético, es algo de, es una ventila, es para que se vea más bonito, pero no es un panel solar. Y tu otra pregunta era de los frenos de regeneración, ¿verdad? Que se iban, este, no, no, este, no quiere decir que no se vaya a desarrollar, pero, a ver, eso, eso funciona más cuando tienes grandes velocidades, ¿ah? Y en, y estos autobuses, acuérdate que es para transportar personas, una, un carro, pues, tú lo manejas y puedes andar en, no es recomendable, la ley dice que 110 kilómetros por hora, ¿no? Pero, pues, hay gente que los trae a 140, ¿no? Entonces, cuando frenas, la cantidad de energía que se almacena es mayor, pero en un autobús en donde las, los límites de velocidad son más controlados, más controlados, más bajos, porque llevas personas, llevas vidas arriba del autobús de pasajeros, es más difícil aprovechar la, la capacidad de, de la energía cuando se frena, ¿no? Hay dos preguntas, a ver, vamos por Lisbeth, Lisbeth Castillo, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos, Lisbeth, ¿eres de secundaria? Y mi pregunta es, si hay el rendimiento. Acércate, acércate un poquito, Lisbeth, al micrófono para que se escuche bien. En cuanto a la potencia y el rendimiento, ¿tiene el mismo rendimiento que un vehículo convencional? Ah, muy bueno. Perdón, no, no escuché bien, se me cortó de este lado. Otra vez, Lisbeth, por favor. por favor. ¿Tanto a la potencia y el rendimiento, ¿tiene el mismo rendimiento que un vehículo convencional? No, la potencia sí, porque al final de cuentas tenemos que mover un autobús de 12 metros, nuestro autobús es de 12 metros, el que va a venir estándar, hasta para 100 pasajeros. Sí tiene que tener la potencia y el torque, es importante diferenciar, ustedes están estudiando, saben que es diferente, potencia de torque. El torque, inclusive, es mayor, al ser un, un motor eléctrico, no hay limitaciones de torque, como lo tenemos en un sistema mecánico tradicional. Entonces, vamos a tener el torque suficiente, la potencia suficiente para mover hasta 100 pasajeros en pendientes de hasta 16 grados de, de gradiente, eso no va a haber problema, a una velocidad entre 45 kilómetros por hora totalmente cargado, hasta una pendiente de 8%, nos da la potencia y el torque de esta, de esta, de esta unidad. Se habla casi hasta de 20 toneladas, ¿no? Ya totalmente cargado, si yo sumo la plataforma, la carrocería, más las, las personas, estamos moviendo casi 20 toneladas, 18, 19 toneladas, ¿eh? a 45 kilómetros por hora. Entonces, los ingenieros de Scania se dieron a la tarea de analizar la potencia y el torque para que cumpla ese requerimiento. Tu segunda pregunta respecto al rendimiento, pues no los podemos comparar, Lisbeth, es muy buena pregunta, pero en un lado estás consumiendo litros de diésel, que el precio del diésel ha ido subiendo últimamente, ¿eh? Este, y por otro lado sería energía eléctrica. Entonces, no hay una, no hay una comparación directa, pero lo que sí te puedo decir es que cuando las empresas hagan sus cálculos de cuánto se van a gastar en pagar electricidad, kilowatts, y cuánto se van a pagar en, en diésel, es mucho más rentable hoy día, porque los energéticos cambian de precio, el kilowatt por hora va a ser más barato que los diésel, que el diésel por, por kilómetro, como se mide hoy, litros por kilómetro. Al final de cuentas es una opción más rentable, el tema está que tiene que venir con un financiamiento porque la unidad, como lo decía al principio, va a costar tres a cuatro veces más. Vamos a apoyar con financiamiento, pero ya el gasto de operación mes a mes en la factura de la luz, de la energía eléctrica, se va a compensar porque eso va a ser mucho menor el gasto que si estuvieran operando con uno de diésel. Elkin, últimas dos preguntas, ya pasó la hora de la plática, estuvo muy buenas las preguntas, chicos, los felicito, muy técnicas en la parte personal, muy bien. Elkin, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, buenas noches, mi pregunta es, teniendo en cuenta que el bus va enfocado hacia los transportes masivos, Scania como tal, o bueno, las grandes compañías, ¿qué enfoque tienen para el destino final de las baterías? Sabiendo que pues son altamente contaminantes después que llegan a su vida útil y o si hay plantas de reestructuración, de reciclaje o cómo sería el plan que tienen para cuando terminen su vida útil. Gracias. Sí, elkin, muy buena pregunta, esto, por supuesto, hablar de electrificación y no tener un plan clarito de qué se va a hacer con las baterías, pues sería tener la fotografía incompleta, ¿no? Seríamos hasta un poco, ¿cómo se dice? No seríamos congruentes con esta, empecé diciendo que el planeta no tiene un plan B, entonces si vamos a llenar de baterías el mundo, tiene que haber un programa de reciclaje. Por supuesto que Scania está dentro de, dentro de los acuerdos que tenemos y toda la responsabilidad que tenemos a nivel social internacional, nosotros estamos comprometidos a tener un plan de economía circular, se llama, es decir, retomar las baterías y todo comienza con el modelo de negocio, Elkin, el modelo de negocio del financiamiento que yo hablaba te ofrece, aparte de que tú como socio empresario no te descapitalices, porque estos autobuses otra vez cuestan tres, cuatro veces más que un diésel, los dueños de las baterías siempre vamos a ser nosotros. Como va a ser un tipo al arrendamiento o un leasing del vehículo vas a pagar por kilowatt por hora, pero el dueño de las baterías vamos a ser nosotros, financieramente va a estar en nuestros libros, perdón, siempre estoy metiendo mucho en el tema financiero y contable, pero aquí somos ingenieros y vamos a aprender de todo, también del tema contable fiscal, van a estar en nuestros libros, en nuestros balances, ¿por qué? Precisamente porque queremos siempre mantener que seamos los dueños nosotros de las baterías para asegurar que el reciclaje, que sea una economía circular y que esas baterías no terminen en los desechos. Ese es un compromiso y eso es algo que sin duda nosotros nos vamos a hacer cargo con reciclaje, con sacarle segundas vidas a las baterías, hay muchas opciones, pero lo que sí es que no vamos a dejar que esas baterías terminen en los deshuesaderos, en los jonques como decimos en México. Excelente, ahí última pregunta, Michelle Rodríguez. Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos un poquito lejos, Michelle, acércate la computadora o el micrófono, celular. ¿Ahí está, No, se corta. ¿Ahí está, ¿me va? Ahí está un poquito mejor, ¿sí? Me va hablando de Bogotá, Colombia. Un segundo, la primera es ¿qué nivel de voltaje manejan estas baterías? Y lo segundo es, usted sabe que las químicas de un litio tienen un riesgo que se llama el tema de termólisis. A la hora de un incidente, un accidente en este tipo de vehículo, ¿existe algún mecanismo de desactivación que los cinco de la respuesta puedan conocer de manera fácil? Muchas gracias. Híjole, me costó trabajo entendernos. A ver, yo creo que entendí las preguntas, me dices, Michelle, si estoy en lo correcto, ¿qué voltaje van a manejar estas baterías? Y la segunda, tema de seguridad, si va a tener algún dispositivo por alguna emergencia, poder desconectar todo lo que es el, digamos, las conexiones de tipo los vehículos híbridos eléctricos que traen ahí como un, es una opción color naranja para desconectar y se desactiva todo el alto voltaje. ¿Está bien, Michelle? Creo que sí, fueron, pues sí. Ok, ok, ok. Sí, para temas de seguridad, por supuesto, o sea, la primera parte, la primera parte, este, permítanme, antes de aquí, sí, vamos a tener los sistemas de seguridad, por supuesto, que se necesitan para que se desconecte y no haya ningún incidente. La primera pregunta, ¿cuál era? Perdón, no te escuché bien. Era, ¿cuánto voltaje va a manejar mil volts? Mil volts. Mil volts, y es muy buena pregunta porque estamos, este, estamos trabajando inclusive en la capacitación de los técnicos y los herramientales. fíjense, fíjense lo importante que es esto, cambia totalmente la manera de mantener un autobús de mil volts. Mil volts pueden matar a cualquier persona, entonces inclusive hay certificaciones para los eléctricos que van a trabajar, vamos a tener que tener de por sí, ya estábamos muy bien equipados en nuestros talleres, pero hasta desfibriladores en los talleres porque una descarga de mil volts que, el primero es prevenir que pase con capacitación, con sistemas de prevención, con sistemas de desconexión, con sistemas de emergencia de paro automático para que esto suceda, eso es lo primero que invierte Scania, entonces eso va a estar, eso está, eso está. Imagínense una empresa de Suecia, Suecia siempre está a la vanguardia en temas de seguridad, eso ya lo tenemos como de estándar. Y dos, si llegara a pasar, pues tenemos que tener también la capacitación y las herramientas en los talleres, entonces el desfibrilador es una parte importante, pero lo más importante es la capacitación. Esa pregunta te la iba a decir al término de la plática porque tenemos ya alumnos trabajando en Scania, alumnos, algunos entraron como practicantes, algunos otros como colaboradores en Guadalajara, en Monterrey y la pregunta del millón es que siempre me preguntan, ingeniero, ¿en qué me tengo que capacitar? Va a ser, no sé, van a traer extranjeros a dar el mantenimiento a los vehículos, entonces, ¿qué recomendación ahí le puedes dar a los chicos a los que ya trabajan y a los que pudieran en un futuro entrar a trabajar Scania? ¿En qué se capacitan o la marca les da todas las herramientas? Sí, no, primero a los que no están en Scania, pues que nos sigan muy de cerca y que se preparen y que estudien y que sigan todo lo que hablamos de la parte personal, sus valores y que tengan, lean qué significa accountability, ese es uno de los valores que pedimos mucho cuando se ingresa uno a Scania, una vez que están en Scania, seguramente, tanto, por acá tengo los nombres, Rafael Gómez, que es un ayudante técnico que tenemos ahí en Monterrey, con uno de los clientes más grandes de autobuses que salió de la institución de Mazare y también Elizabeth Rosas que está en Guadalajara como recepcionista de unidades, fíjense que ellos dos trabajan en un concepto que yo tuve el honor de desarrollar como concepto de negocio, nosotros le llamamos CWS, es un acrónimo en inglés que es Customer Workshop Services, básicamente ponemos un taller en las instalaciones del cliente y nosotros le hacemos el mantenimiento a los clientes, antes los clientes contrataban a los técnicos y hacían los mantenimientos pero pues no hay nadie mejor que cuide las unidades que el fabricante y nosotros ponemos, contratamos a personas como Rafa, como Elizabeth que salieron de Mazare están trabajando con nosotros y nosotros los capacitamos es nuestra función tenemos un área de capacitación que se llama Scania Academy en el cual tenemos una ruta profesional, una parrilla de los cursos que se tienen que tomar y cada que introducimos una nueva tecnología sea de diésel sea en este caso eléctricos hacemos todo un trabajo de preparación para el mercado en inglés llamamos Service Market Prepared preparación para el mercado en la parte de postventa en el cual entra qué herramientas vamos a necesitar qué procesos qué capacitación entonces pues que no se preocupen los están en Scania nosotros hacemos ese trabajo de capacitarnos y no vamos a traer este mecánicos suecos para hacer el mantenimiento sería inviable y sería también una una falta de visión porque en México tenemos las competencias las capacidades tenemos armadoras en todo el país estaba haciendo la cuenta la última vez hay 27 empresas armando vehículos en México somos un país con mano de obra muy especializada muy capacitada entonces no no es con manos mexicanas con capacitación mexicana te agradezco Alejandro y digo mi admiración para tu persona y eso es bien importante conforme vaya subiendo la parte humana no se olviden chicos la parte humana acordarse de digo lo que lo acaba de mencionar Alejandro ahí trae este a Rafa y a Elizabeth uno de Monterrey uno de Guadalajara estando en su posición eso la verdad es de admirarse saber conocer todo lo que son tus jerarquías el de recepción el técnico el mecánico el gerente el director conocer a la familia eso es importante este nunca se olviden de los que están abajo y los que están arriba y bueno este la verdad te agradezco quiero agradecer a una persona en específico Alejandro este que nos dio pues esta oportunidad que es Carmen Castregón andas por ahí Carmen sin sin ella no hubiera sido posible esta esta oportunidad también a Camacho este que nos está apoyando mucho en el área de recursos humanos con los practicantes ahí está gracias si te agradezco Carmen andas por ahí Camacho también Camacho nos está apoyando mucho en el tema de las prácticas y les agradezco también veo ahí a Jorge Erazo saludos Jorge este ahí había visto alguien más por ahí conectado pero bueno muchas gracias a todo el equipo de Scania México les agradezco el tiempo que se brindaron ya vi ahí a Carmen cómo estás Carmen y Jorge Navarro este y para cerrar el ah excelente te recomendar un libro este muy bien este lo estoy leyendo voy aquí es de los tres libros del mes se llama Atomic Habits Hábitos Atómicos de James Clear muévelo tantito para que no se logra ahí Atomics ahí lo voy a copiar Atomics Atomic Habits excelente ahí se los comparto a los chicos me acorde de tu pregunta del principio entonces no me quería ir sin eso muy bien bueno pues te agradezco Alejandro por todo tu tiempo todos tus tus tips este todo el tema técnico de este autobús eléctrico y quiero cerrar ya la mentoría del día de hoy con el video con el que iniciamos para que los que no lo lograron ver este lo vean va Alejandro te agradezco por gracias a todo el equipo cuídense mucho y cerramos con el video les comparto este la pantalla desde Suecia llega a México un chasis que revolucionará el transporte urbano en su road show por latinoamérica conocerá nuestros caminos para adaptarse y evolucionar con diseño y tecnología de punta amplio seguro eficiente e inclusivo convirtiéndose en el vehículo eléctrico para ciudades para urbes para México road show scania scania